Antes de comenzar quiero mandarle un gran agradecimiento al canal de Danandy2468 Ya que gracias a él ya tengo mi primera foto de perfil y de portada De pasada pásense por su canal Su canal trata normalmente de tutoriales de como arreglar máquinas Como ver si una máquina o una laptop se encuentra en mal estado De automovilismo Aunque también puede responder sus encuestas que tienen en la zona de comunidad Videos en el cual graba con sus mascotas También videojuegos Todo esto y más en el canal de Danandy2468 Vayan a su canal y lo verán y espero que lo disfruten Bueno comencemos con el especial mil suks ¡Qué guay! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! What the f- Oh, Dios mío, pero qué grandioso montaje, está tan bien montado, mira, me hicieron un montaje de que tengo mil sugs, wow, este montaje merece un aplauso. ¿O no será acaso que llegue a los mil sugs? ¡ kinх m who u maya! Me hace falta un cambio de zapatillas, unos momentos después. Ay, por favor, ¿es en serio? Hace un viento Joel, ¿qué haces por aquí? Hola Puchy, ¿cómo te va? Muy bien, ¿adivina qué? Ya tengo mil suscriptores y aún no lo puedo creer ¡What the fuck! ¡Bandy salvaje! ¡Con cuerpo de p... ¡Ay, yo aún! El espectro eres tú, con la suscripción de Puchy Salvaje ¡Puchy Salvaje! ¡Con tu cara de Puchy! ¡Ay, sus en tu cara! Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estuvo algo bueno en los cortos anteriores Bueno, no sé, la verdad Pero bueno, estamos en el especial ¡Mil suscriptores! ¡Muchas gracias! Estoy muy emocionado Y estoy muy emocionado de saber ¿Qué tan lejos voy a llegar? Eso lo decidirán ustedes Muchas gracias por apoyarme, en serio Estoy muy feliz Yo valoro cada like Cada visualización Y cada suscriptor Cada persona que presiona el botón de suscribirse Y el botón de like Lo valoro Me emociono más Y me pongo muy feliz Ahora, pasemos a la etapa De los botones O mejor dicho, como algunos conocen Las placas Comenzando por la placa principal Que estoy seguro que muchos tendrán A ver dónde ¡Me entra! Pasemos a la sesión de placas Bueno Empezando por la principal Cuando llegas a un suscriptor He aquí La placa De Imaginación Algo es algo, ¿no? Bueno Pero Cuando llegas A los diez suscriptores He aquí La placa de papel Y cuando vas subiendo más Y consigues los cien suscriptores He aquí La placa de madera Pero Cuando sigues creciendo más Sin límite alguno Y llegas a los mil suscriptores Que fue A lo que Yo llegué En este momento He aquí La placa de piedra Si quisieran ver más placas Bueno La última placa que voy a hacer Porque Después de los diez mil Llega a los cien mil Y ya no tengo que hacer placas Porque yo tú me las daría Así que Me gustaría que me manden en los comentarios Que Placa quisiera que haga Para los diez mil Suscriptores Cuando lleguemos Me gustaría Que me den una idea Porque Ya no tengo ideas Más placas que hacer Pero bueno Estoy muy agradecido Por los mil suscriptores Muchísimas gracias Y espero que me ayuden A llegar más lejos Bueno Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Dale like al video Suscríbete Comenta Sea activo Y antes de irse Les tengo que dar Una gran noticia Para Halloween Venía a decirles Que para Halloween Estaré sorteando Una calvaza Con muchas dulces Y hasta ahorita La estoy llenando Para el sorteo Bueno El sorteo será El 31 de octubre Del 2019 Obviamente Porque tenemos que ser Para el 2020 Bueno Estén pendientes Recuerden que siempre Hago mis sorteos Al final de un video Supongo que para ese entonces Ya estaré Haciendo El especial de Halloween Subido Ese día Al final del video El sorteo Con el ganador De La calvaza Llena de dulces Bueno Ha sido todo Por hoy Chao Hasta pronto